Aquí les muestro mi gente lo que es la ex casa presidencial Vamos a entrar para poder mostrarles lo que es, como es por dentro mi gente Ya van a ver, aquí les voy a mostrar Aquí podemos ver el escudo de El Salvador Miren que bonito ¿Qué se necesita?